Hoy es el gran día. Hoy es el gran día. Hoy es el gran día. Llegó el día. Ya sabes tus líneas. Detengan la boda. Yo soy la mujer de Chavisanz. La madre de sus hijos. Es que no te enteras, tía. Él es mi marido. Encima estoy preñada de nuevo. Eso suena muy bien. Está muy bien el acento. Pero le tienes que meter más emoción. Le tienes que decir... Eres un miserable. Que no te enteras. Que yo soy la madre de tus hijos. Ay, ya la quieres solo por su pasta. Pero... Pero en verdad... A la persona que amas. Soy yo. Soy yo, ¿me entiendes? A mí me amas. Vale. Ya. Vale, vale. ¿Tienes unas gotas? Sí, sí. Para que te pongas en los ojos, ¿sí? Más emoción. Y no te vayas a confundir. Ese día hay dos bodas. Te tienes que entrar después. Después de que se canse el viejito con la provinciana. Listo. Ya. Listo. Oye, deberías seguir clases de esta acción, ¿eh? ¿No? Tienes talento. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ella me lo han dicho, ¿ah? Y además la pinta, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos. En el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo, nada a la vez Que donde entran solo En el mundo siempre hay que comprender Que encuentras de todo, nada a la vez ¡Charo! Ay, Greina y Francesca, miren. Miren qué lindo, miren, ahí está mi papá. Miren, chicas. Sí, por fin acepté que mi papá merece amar Y que lo amen. Sí, sí, sí. Ojito, yo voy a estar ojito con lo linda. Así que, chú, chú, chú. Alicia, Alicia, ahorita no puedo hacerte un en vivo. Soy el fotógrafo oficial. Si quieres ver el matrimonio, Conectate con mi tía que está transmitiendo para mi mamá Y la Grecia. Chao. ¿Quién es? Vale. Sí, quiere que le haga una en vivo porque Jimmy no quiere. Dile que no puede. Sí, ahorita le digo. Oye, mi amor, tu papá de mí le decía a Francia a propósito, ¿no? Ahí viene la abuela. Mi gato con botas. Estás muy guapa. Lo sé. Sí, a ver, un ratito. Falte el abuelo, pues. ¡Qué guapa. ¡Qué guapa! ¡Cuá, cuá, cuá! ¡Cuáles las palmas! ¡Qué es... ¡Cuáles las palmas! ¡Cuáles las palmas! ¡Pare! Lorena no va a venir No me quiere ver Desde que le abrí mi corazón Tranquilo, papá Tranquilo Chupa, chupa, chupa Gracias Estás hermosa, tortolita Y tú eres el hombre Que siempre soñé toda mi vida Gilguerito Empiece primero por los provincianos teloneros Mi mamá al final Porque ella es estelar Palomita